Está bien o mal que siempre me olvido lo que tengo que buscar Que llenes de flores cada espacio del lugar Está bien o mal que te quiera tanto Está bien o mal que si no te beso se me viene la ansiedad Tanto que recuerdo cuando te quise dejar Está bien o mal que te quiera tanto Y aunque no lo sepa el mundo entero Encontrarte a veces me puede marear Armó, me armó y me desarmó Será que en este mambo por vos yo siempre vuelo, vuelo alto Armó, me armó y me desarmó Será que en este mambo por vos yo siempre vuelo, vuelo, vuelo alto Bueno, bueno, bueno Está bien o mal que a veces llego tarde por irte a buscar Que me pongo tan sensible e imposible de alcanzar Está bien o mal que te quiera tanto Está bien o mal que vaya temprano a la cama sin fumar Ya mis sueños hacen humo, no los puedo recordar Está bien o mal que te quiera tanto Y aunque no lo sepa el mundo entero Cuando te encendes el dolor se va Armó, me armó y me desarmó Será que en este mambo por vos yo siempre vuelo, vuelo alto Armó, lo armó y me desarmó Será que en este mambo por vos yo siempre vuelo, vuelo, vuelo alto ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal!